La Madre, la Mujer Soledad, Soledad La Madre, la Mujer Que mira hacia la luna De niña se solía imaginar Sus párpados mojados por la bruma Sus ojos o albuñeca de cristal Cristal, Cristal Cristal, Cristal Cristal, Cristal Música La madre y la mujer creció como una cungla, notaron en sus pechos como flor, olores que calmaron la locura del sexo que le dio el primer amor, primer amor, primer amor. Música La madre forreña, cuando era muy niña, su cuerpo donceña, su vientre sin mirar. Música 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 Música